cuando estoy haciendo un video lo vi con una monedita en la mano completar mi gente lo vi con una monedita en un menudo en la mano déjame ver cuanto voy a echar para que le completemos me estoy dando cuenta hay un motor al lado no me pare aquí echar combustible vamos a sorprenderlo hago video de este tipo estoy con un menudo a veces que salen que no tienen dinero entiendes ahora me lo voy a ir para yo moverte el carro por si alguien viene agárralo enfocando llenáselo 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 ven lo voy a llenar lo voy a llenar cuánto le echó varón cuánto le echó cuánto usted le había echado 80 él no tenía más eso es Dios que lo está mirando me entiende eso es Dios usted trajo un menudito dale el 80 para atrás y cóbramelo a mí no le doy más porque ando con la cartera vacía pero le voy a echar la combustible que le va a servir para usted moverse yo hago videos de este tipo y lo vi usted trae un menudito entiende lo importante es ayudar siempre eso es lo que uno se lleva uno cree no que falta más que bebía cerveza y que si yo qué nada de eso va para el cielo así es para adelante gracias ya de antemano pero ahí que se va a botar venlo ahí llenecito llenecito para adelante súmale el 80 eso ahora gracias varón la gente mía ahí lo van a ver para adelante